¡Hola a todos! Soy Master Hero y hoy os traigo un vídeo de lo que estáis viendo aquí. ¡Wii! Sí, sí, ¡Wii! Por fin grabo con capturadora y es la... Bueno, esto de momento también lo he solucionado. Bueno, ya veré si lo soluciono este sonido que veis ahora. Sí, no, aquí. Pero yo soy muy malo en continental. ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy yo. ¡Soy mini, eh! ¡Molo! Para poder tener estos. Bueno, vamos a echar una partidita, vamos a probar. Vale. No sé cuánto... cuánto grabaré. Aproximadamente grabaré... ...10 minutitos. La gente me imita a deshaitar cosas raras. Vale, están los tres cobre desconectados Bueno, mientras voy comiendo, ¿vale? Mientras vemos cómo termino la carrera Cambiaré mi manera de subir vídeos, ¿vale? No lo subiré tanto un día así, un día tan bien Lo haré menos seguido Vamos a cambiar de perspectiva A ver, aburrida A la primera Y acabado Vale, ya puedo dejar de comer Como ya sabéis Vamos a dejar en un comentario Que dirá Empezará el vídeo a partir del Dos minutos y pico Va, votar mismamente Corona de copa Copa del bingüino Creo que está un poco fuerte No lo he hecho bien Sam, Sam ¡Joder! Ya, la primera, tío La primera en la frente, macho Nos vamos a dar un poco de prisa Si no, nos vamos a pillar a nadie Es que me da miedo hablar alto Porque no me oigo, tío La primera Ya, la primera No, no, nos vamos a contar ¿Sehó? La segunda No, nos van a entrar ¡Vai, vavi, vavi O sea, vavi, vavi No, hacia atrás Mira, la primera H vortex La gente es inútil, ¿eh? ¡Bien! Ahora solamente parece una gracia ¡Oh, qué buen sitio me ha dejado, tío! ¡Oh! ¡Oh! Se la meta primero por el culo, ¿vale? ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, chaval! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! Me hago el tercero, cojones No, me ha movido el cabrón Pero ¿dónde me va? ¿Esta bundilla es esa? Venga, venga, venga ¡Qué gráficos, tío! Yo sé que no me graba en HD, tío Todavía ¡Me he comido esta galletita! Me ha quedado menos 15 puntos ¿Qué se le va a hacer, no? No, 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 no venga vamos me estás diciendo que con todo lo que ha tardado he sido el tercero en votar ¿qué quiere que te diga? casi el tercero en votar tenemos uno de tres estrellas, cabrón, eh hola que buena cosa me sale, me sale el champiñón reina tendría que haberlo usado la verdad no, eh que padre venga vamos pajaritos lindos pájaros no, 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 no no he cogido nada si tanto gusta tú tú cabrón, hijo de puta me viene un nube detrás por ¿sabes? a mí a tocarme las pelotas a esa decía yo que había una estrella eh que cabrón encima por mí pues ahora te comes si no me me la me la ha marcado en segundo tío no me lo puedo creer macho tío, tendré suerte en ocasiones estamos en la última vuelta y mira tío no se puede así jugar a estos juegos ay tabaco no es bueno niños dejadlo eh que voy me voy a parar aquí macho macho maa wagen oh oh me ha quedado quinto creo que lo voy a ir dejando por aquí ya esta mañana me he puesto con esto y he puesto a las 9 y a las 10 y media que es ahora más o menos ya estaba empezando ya he grabado eh con una partida grabadita pues nada aquí lo dejo y nada mierda Guau, chaval, a segundo, eh Bueno, sí, Dios Bueno, pues nada Adiós y hasta la próxima